Es el proyecto alterno, si mal no recuerdo, del vocalista de Bullet from a Ballantyne. Esto se llama Axe Wool y el video se llama Call. Ustedes lo pidieron, así que ustedes son los que mandan. Aquí está. Y ahora me despido, yo soy Claudio. Hay que decirle, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.